El tema que quiero abordar el día de hoy es un tema necesario, solamente quiero presentar una serie de ideas porque es un tema que hay que estudiar, no solamente para entender lo que ocurrió, sino cómo se pueden establecer algunas conexiones entre el llamado Caracaso ocurrido el 27, 28, 29 de febrero del año 1989 y la situación que está ocurriendo hoy en Venezuela. A veces políticos, periodistas e influencers de una manera simplista tratan de reducir la explicación de complejos fenómenos políticos y sociales de una manera simplista, de una manera digamos reduciendo toda la explicación a una causa o un fenómeno. Es cuando la gente dice, bueno, por ejemplo, en el caso de el Caracaso hay gente que dice, bueno, fue digamos una explosión social, fue el descontento, ¿no? Pero ¿cómo opera realmente o cómo operó ese descontento? Es realmente el descontento que en mi opinión es una categoría psicológica, ¿verdad? Suficiente para organizar una protesta, amplificarla y presentar una protesta de esa magnitud, otras personas con toda justicia se preguntan, bueno, ¿por qué, si es evidente, podemos constatar que la situación que vivía Venezuela, materialmente hablando desde el punto de vista social y económico en 1989, es diferente a la que vivimos en la Venezuela del 2021? Es diferente porque es peor, porque los reclamos que se hacían en 1989 lucen hoy como prácticamente canciones de cuna. Los reclamos que se le hacía al régimen político de ese momento, en el año 89, con todos los errores que siempre hemos criticado del Estado y la democracia de partidos, bueno, era un sistema que tenía una relativa estabilidad, era un sistema que permitía que relativamente la gente pudiese tener acceso a los recursos, al dinero, y sin duda, no hay la menor duda, con todos los errores del Estado de partidos que imperaba en ese momento, bueno, era mucho mejor que lo que tenemos ahora. Entonces, esto que tenemos ahora es el desmembramiento de la República, esto que tenemos ahora es prácticamente la desaparición de la República de Venezuela, un país que ha sido consumido por enfermedades, la violencia, la descomposición social, la ausencia de instituciones, por lo menos en la Venezuela del año 89, era factible ir a protestar. Entonces, cosa que no ocurre ahora, por supuesto. Una de las tesis que yo quiero presentar en el día de hoy es que efectivamente se ha creado toda una mitología para tratar de explicar eso que ocurrió llamado el Caracaso, creando ciertas bondades extraordinarias de poderes mágicos, donde el pueblo, entre comillas, sale de manera espontánea para protestar en contra de un régimen político, en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero, ¿cómo se puede explicar si Carlos Andrés Pérez estaba tomando el poder el 2 de febrero que ese supuesto descontento acumulado se iba a potenciar en cuestión prácticamente de 20 días? Y hay quienes tratan de explicar de que, bueno, la gente estaba totalmente molesta con la situación, digamos, económica. La gente estaba, digamos, había un rechazo al anuncio de un paquete de medidas cuyo efecto no se conocía. Entonces, es importante comenzar a desmontar los mitos. Uno de los mitos es que el pueblo, en este contexto del llamado Caracaso, sale espontáneamente a protestar. Bueno, en primer lugar, no fue esa categoría del pueblo venezolano, porque las protestas que sí ocurrieron y los saqueos y toda esta situación de conmoción nacional ocurrió, pero no fue en todo el país. Se puede constatar, por supuesto, los focos en el área metropolitana, que además estas protestas fueron amplificadas por los medios de comunicación, quienes fueron testigos de esto en esa época y quienes no lo fueron, pero podrían, es posible encontrar algunos testimonios en YouTube, pueden dar fe de las transmisiones radiales, de las transmisiones televisivas, de alguna manera, exaltando esta supuesta protesta popular contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces, hay que poner en este contexto, necesariamente, la situación donde hay unos medios de comunicación que tienen una agenda política específica y esta agenda no era otra que, desde el principio, ellos querían desestabilizar y tumbar el gobierno de Carlos Andrés Pérez, como en efecto, finalmente lo lograron. Pero en la ejecución de esa agenda política, estos agentes, estos operadores, bueno, terminaron llevándose por delante las bases mismas de ese régimen político que les daba a ellos los beneficios que ellos no supieron apreciar. Quiero decir con esto que el estado de partidos que operaba en el año 89 ofrecía bondades, beneficios, beneficios, incentivos, a toda esta suerte de operadores políticos, mediáticos, pero que ellos en su avaricia y en su soberbia y en su deseo de acumular más, bueno, no apreciaron. El otro que es importante destacar es que no fue una reacción espontánea de la gente que sale. Hubo una acción coordinada, hay evidencia. No solamente está la exaltación de los medios de comunicación a esta protesta donde el pueblo sale a reclamar supuestamente por sus derechos, sino que hay también pues la evidencia de organizaciones de izquierda que actuaron en combinación para magnificar y para movilizar, porque no se puede pensar que una conmoción de esta naturaleza ocurre de manera espontánea, aunque la prosa y la literatura que corre por redes sociales y por los medios de comunicación pretenda hacer ver que es que el pueblo de una manera, digamos, increíble, extraordinaria, sale por su propia cuenta, ¿no? Como una expresión espontánea de ejercicio, de una supuesta soberanía, cosa que no fue exactamente de esa manera. De forma tal que esto del Caracaso se vendió como parte de la literatura política en Venezuela para exaltarlo y sin duda podemos ver que allí están antecedentes de lo que en ese momento era embrionario, el trabajo conspirativo y golpista de Hugo Chávez, que luego culminaría o entraría en una fase culminante el 4 de febrero del año 1992. Es muy importante destacar el papel del sector militar. El sector militar en 1989 es un sector militar castrado ideológicamente, totalmente entregado al estado de partidos. Todos recuerdan que para ascender a los rangos mayores, estado mayor, al rango de general, pues había que hacer un cabildeo y otras cosas además para lograr estos ascensos. Y eso, por supuesto, fue parte de lo que utilizó la gente de Hugo Chávez como justificación. Pero además de esto estamos hablando de una institución armada que fue castrada ideológicamente, mediatizada, para ser una fuerza armada tolerante con los enemigos del estado venezolano. Esta fuerza armada que fue incapaz frente al temor de ser acusada de violadora de derechos humanos y frente sin ánimo de, digamos, establecer comparaciones y sin ánimo de justificar los muertos que dejó el Caracaso y el 27 de febrero del año 89. Pero no se puede, digamos, justificar que en aras de defender los derechos humanos, entonces esta fuerza armada renunció a su obligación de defender ese estado, defender ese régimen político. De manera que esto, pues pone al estado en una situación muy difícil. Hay abundantes videos que demuestran cómo fueron las crisis durante esas horas. Pero estamos hablando de una fuerza armada mediatizada por los partidos que fue producto de esa debilidad ideológica y filosófica, fue presa fácil de el discurso chavista. Un discurso de un logrero, un discurso ofreciendo redimir socialmente a los pobres, etc. Y es dentro de este contexto como hay que ver lo que ocurrió en este evento del Caracaso. Ahora, a la pregunta, cuando la gente nos dice, bueno, pero ¿y por qué si la situación ahora es peor? ¿No ocurre lo mismo? Bueno, no ocurre lo mismo porque Venezuela está en una situación inédita. Yo lo dije en uno de mis anuncios para esta transmisión, es que la situación es tan inédita que esa situación, Venezuela vive en este momento en una situación de conmoción social las 24 horas al día. Y todos los días hay Caracasos, hay saqueos, todos los días hay situaciones de inestabilidad social. Y esto es producto de un régimen que está empeñado en destruir la nación venezolana. No es cierto que el pueblo sale en forma espontánea a luchar por sus intereses y a derrocar a una tiranía como la chavista. Es necesario que haya una organización. Y yo lamento que a veces esta manera metafísica, ilusa, idealista de ver la política nos ha costado a los movimientos de resistencia y rebelión ciudadana y militar muchos muertos. Hay mucha gente que ha muerto, muchos jóvenes sobre todo que murieron en las protestas que han muerto en los últimos años creyendo que de verdad con palos, piedras y con escudos de cartón era posible derrocar a esta tiranía. Quienes han incentivado ese tipo de lucha son absolutamente irresponsables y corresponsables además de estos asesinatos. La realidad es que no es factible pensar que el régimen va a caer producto de un caracazo, de una expresión espontánea. No hay expresión espontánea. Estamos frente a un estado, el estado chavista, que utiliza la fuerza armada para mantenerse en el poder. Y mientras esta situación no se quiebre, mientras no se logre reventar a las bandas armadas que sostienen al chavismo y ese reventarlo es por la vida, de las vías de las armas, la vía de los hechos, pues seguiremos estirando el sufrimiento y la agonía de la nación venezolana. Una de mis consideraciones finales es que no se puede esperar una solución milagrosa, un caracazo milagroso que súbitamente de la noche a la mañana va a tumbar al régimen chavista. Esto será el resultado de una rebelión civil y militar y posiblemente de una combinación con factores internacionales que puedan converger en la necesidad de destruir el régimen chavista. Mientras esa correlación de fuerzas no sea establecida, pues tendremos que seguir en esta fase necesaria de resistencia hasta lograr expulsar del poder a quienes están destruyendo a la nación venezolana. ¡Gracias!